En un medio nacional se puso al descubierto una irregularidad más de los funcionarios del actual gobierno. Se trata de Nena Escalante, la nacionalista que ocupa la dirección de gobierno interior, quien habría obligado a un grupo de gobernadores del país a formar parte de la portátil del partido de gobierno. Aparentemente, estos fueron remunerados con fondos del Estado para realizar acciones proselitistas en pleno horario laboral. En su momento, Víctor Esquivel nunca estuvo de acuerdo con estas salidas, que entre comillas lo llevaban para el curso de capacitación, pero la finalidad tenía otro tinte. Según el ex nacionalista Víctor Esquivel, una de las discrepancias que tuvo con el ex gobernador Rubén Ibaseta fue por evitar que él haga este tipo de viajes. La época del gobernador Ibaseta se quiso monitorear, se quiso operar, que todos los gobernadores distritales y provinciales vayan a Lima. Y bueno, ustedes creo que como medio de comunicación, medio de prensa, tienen conocimiento de mis diferencias con el ex gobernador, donde realmente el motivo era uno de estos. Pese a que salió a la luz esta actividad irregular, para el actual coordinador regional del nacionalismo en la libertad, Abimael Segura, no se cometió ningún acto de proselitismo. Todo ciudadano puede hacer vida política partidaria, dependiendo de los principios ideales que avancen. A su turno, el gobernador regional, Efraín González, refirió que nunca fue invitado a participar en este tipo de actividades, y que los gobernadores que declararon en el referido reportaje fueron destituidos de sus cargos por faltas administrativas. ¿Nunca recibió una invitación usted? No, no, no. Nosotros asistimos cuando se nos convioca oficialmente para trabajos netamente administrativos que corresponden a temas funcionales. Vale mencionar que el presupuesto que maneja la actual dirección del gobierno interior, asciende a un promedio de 90 millones de soles, es decir, el triple del que llegaron a destinar los gobiernos anteriores del país.